A veces no compartía los trabajos porque somos individuales o que realmente, pero me dio las ganas de compartir parte de los ejercicios que hacemos. Ahorita es de noche, estamos ofrendando las velitas, los cuatro rumbos correspondientes y también pedirles a los guardianes de este lugar que nos cuiden y nos protejan. También estamos platicando, estamos dando esas peticiones adecuadas para nosotros poder seguir adelante como hombre medicina, para también compartir la medicina, también para compartirla a todo aquel hermanito que la necesite o que quiera aprender. Aquí estamos pidiendo esa sabiduría, ese entendimiento en la ensoñación también y también esos recuerdos que tengo cuando venimos de esa quinta dimensión. Porque también tenemos esa cualidad de Mishkoatl, la comunicación con los hermanos de las estrellas, la Vía Láctea también es parte de la conexión con Mishkoatl. Es el entendimiento y tener esa enseñación y entender esos mensajes adecuados. Queridos hermanitos, a veces soy un poco más personal, pero ahora me nació compartirles parte del trabajo de alguno de los ejercicios que nos deja Temastiani y pues ahora me gustó compartirles esta parte. Estamos platicando, estamos platicando aquí con los guardianes de este lugar y miren, están contentos, están felices. Se están consumiendo las velitas adecuadamente, miren qué hermosos están las velitas, están tranquilas y pues estamos compartiendo la medicina. Tla Sokamati Ometeo, Tla Sokamati Temastiani y estamos en contacto.